Natalia, contanos un poco sobre el trabajo que han realizado con motivo de la semana, de lo que fue la Semana de la Educación Física. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos das a Educación. La Semana de la Educación Física forma parte del calendario anual docente que la educación se tiene en cuenta, todas las escuelas del distrito y de la provincia de Buenos Aires. Y en esta oportunidad, promovidos por el programa Escuela Sale del Aula y de un equipo de profesores de Educación Física, se propuso en forma distrital, con el uso de las tecnologías y en el marco del nuevo diseño curricular de Educación Primaria, utilizar esta herramienta tecnológica en la Educación Física. Así que un profesor propone un baile, una coreografía para desarrollar en los chicos las prácticas expresivas y bueno, son 43 escuelas primarias en el distrito. ¿Y esto lo replicaron en 43 escuelas? En 43 escuelas. ¿Y con los pedacitos, digamos, fueron grabando videos con los celulares y con eso armaron un video donde están todos los chicos? Claro, utilizando, optimizando recursos. Cada escuela se diseñó, se dio la libertad para que creen y que digan las formas. Vemos que muchos fueron a la piedra movediza, la escuela 36. La escuela orientada utilizó sus prácticas acuáticas, entonces utilizó también el Aquashim para que también formar parte y estar todos a favor de esto que Tandil pondera y son la cantidad y la estadística de personas activas que no correlaciona con el resto del país, ¿no? Claro. Eso es verdad, eso es cierto también. Este video, vamos a dejar, obviamente en la radio van a escuchar la música que bailaban los chicos, pero, bueno, tuvo una presentación también, porque esto fue, lo hicieron de manera muy profesional. Hay gente... A ver la presentación, ¿qué hacían? Ah, enseñaban la coreografía primero. Exactamente. Bueno, ese es Rubén Lavín, un profesor de la escuela normal, que a través también del programa Escuela Sale del Aula, propone y pone a su disposición el uso de la tecnología y les pasa a todos los profesores de educación física del distrito... Les pasa la coreo. Les pasa la coreo, exactamente. Ellos se suman, gracias a todos los directores de las escuelas, a esta posibilidad. En esta propuesta se puede ver que no solamente bailan los chicos, sino también bailan el personal auxiliar de la escuela, los directores, padres, las escuelitas rurales, fue realmente motivo de vincular a toda la comunidad educativa y mostrar que en la escuela pública es la responsable de que los chicos acá en Tandil sean deportistas, jóvenes activos, cuidando la salud, y que eso lo enseñamos en las clases de educación física con los profes. Quien está hablando es Natalia Rivero, justamente en la inspectora de educación física, mientras de fondo ustedes van escuchando la música del video con un montón de chicos bailando. Me imagino que esta propuesta, que tuvo tanto éxito, no sé si la misma, pero lo replicará en el año que viene o en otras oportunidades. Sí, sí, por supuesto que cuando se empezó a dar, empezaron a surgir ideas de bailar todas las escuelas en la diagonal del parque, pero bueno, por ser este año la primera nos parecía no generar situaciones hacia el interior de las escuelas. Más de lo que se hizo, la verdad que está bárbaro ya lo que se hizo. ¿Se puede ver en YouTube este video? Este video se puede ver en YouTube. es, da cuentas de lo que la educación pública, bueno, la educación en general, ¿no?, entiende con este nuevo diseño que es el uso de las tecnologías adentro, hacia el interior de las escuelas, la utilizan como herramienta didáctica los profesores de educación física, además de que los chicos también utilizan mejor que nosotros, ¿no?, el uso de la tecnología. Ahí participaron, bueno, en las escuelas primarias tenemos 8.300 alumnos aproximadamente, pero en esta oportunidad debe haber más de 2.000 chicos que pudieron bailar y divertirse, y el que no bailó se divirtió y esa es la idea. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho. Busquen el video en YouTube. ¿Cómo lo buscamos al video? A ver si... Informe audiovisual SEM de Semana de la Educación Física Tandil. Repito, lo buscan como informe audiovisual SEM de Semana de la Educación Física Tandil 2018. Así lo pueden encontrar. Yo también quiero agradecer a las directoras de todas las escuelas que utilizando la normativa, cuidando la imagen de los chicos, pidió la autorización pertinente como corresponde a los padres para poder firmarlo, todas estas cuestiones, y a Jefatura Distrital que nos da esta posibilidad de armar propuestas innovadoras. Lo pueden ver también en el canal de YouTube de María Natalia Rivero, que es ella. El canal de YouTube de María Natalia Rivero, ahí está publicado este video donde están todos los chicos de las escuelas de Tandil. Gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir la tarea que hacen todos los profesores de Educación Física del Distrito. Natalia Rivero, inspectora de Educación Física, contándonos efectivamente una lindísima actividad que integró a todos los chicos de las escuelas públicas en la Semana de la Educación Física. Gracias.